¡Suscríbete al canal! Al canito este, tiene 10 centímetros, y 2 centímetros de ancho, y a la tabla aquella, la tabla de asado, más o menos, estoy a 15 o 20 metros, a ver, vamos a dejarla, de allá la voy a tirar, vamos a dejar la cámara acá, a ver dónde mierda, ¡Suscríbete al canal! Al cañito, bueno, 100% efectividad, esta es la Gordo SPP, para todos ustedes, vamos a ver, mirá, mirá dónde quedó el cañito.